Hola que tal gente de youtube, les traigo un nuevo video Gente de esta ocasión les traigo la review Del señor Berratti Pack to Glory Es una carta interesante yo creo Porque muchos les pueden llamar la atención por los links que tiene Con Mbappé y Neymar Vamos a analizar la carta, mide 1.65 Para la media cancha honestamente es algo bajo Luego medio elevado Niveles de esfuerzo, está bien si estamos considerándolo Como un pívote un poco más defensivo Pie preferido derecho, 4 skills, 4 Epidevil, eso está bastante bien En 4 partidos anoté 6 6 asistencias con el jugador, 0 goles 9 goles con la carta En los atributos un ritmo Bastante desbalanceado, tenemos una aceleración Muy alta y una velocidad de sprint Muy baja Yo prefiero honestamente Que tenga el sprint antes de aceleración Pero bueno Es algo que hay que tomar en cuenta Luego el tiro para ser medio campista está bastante bien La fuerza de tiro 84, tiro largo 88 y remate 90 Está bastante bien para la posición de la carta Pase Te cumple porque tiene un 98 pase corto 97 pase largo La presión de tiro libre es algo baja Y los centros también Pero la visión es buena Entonces en cuanto a pases Yo creo que va a cumplir Regate es lo mejor de la carta Lo más bajo son reacciones de 92 Pero lo demás es brutal El regate de la carta prácticamente Que para la estatura Se entiende O sea, debe ser una carta Que tenga Bueno, no debe Es una carta que tiene una movilidad muy buena Defensa Aquí el cabezazo Pues bastante bajo Pero en sí Las estas defensivas son buenas Es unas interrupciones de 91 Percepción 84 Que la percepción Se debe entender Como el posicionamiento En el tema de tiros Son como más o menos Como se coloca en la defensa Es algo bajo Pero como tiene bajo en defensa También se compensa un poco Entradas 88 Y barrias 89 Salto 84 No salta mucho Y para la estatura que tiene Significa que por arriba es un 0 Energía 96 Suficiente Fuerza 70 Muy baja para la posición Y agresividad 99 Rasgos con estilo Armador de juego Y tiro con pie exterior De aquí destaco Armador de juego Que es un muy muy buen rasgo Porque siempre nos ayuda A que los jugadores Cuando tenemos el balón Con este Berratti Se muevan mucho mejor Vamos a poner aquí los clips Y hablar un poco más de la carta Es una carta la verdad Que si tiene desventajas Y ventajas Yo honestamente Ya lo voy a decir más adelante Mi conclusión de la carta Pero así a simple vista Vamos a hablar primero De la pura carta No es mala carta Pero si tiene desventajas marcadas Sobre todo para la posición Que es un medio centro Si lo vas a usar Únicamente con dos medio centros O dos medio centros defensivos Honestamente Si se queda muy corto Porque la fuerza Es bastante baja para la posición Le falta mucha presencia física A esta carta Es un jugador bajito No te gana nada por arriba Muy débil La verdad es muy fácil desplazarlo No te compite en temas físicos Y este año eso es importante Cada año eso es importante El mediocampista sobre todo Que te compitan Es más importante incluso Que tengan mejor físico a defensa Luego el ritmo En carreras largas Se nota ya corto En carreras cortas está bien Pero en carreras largas Ya en sprint muy largos La carta no llega Se le quedan los pases largos O te alcanza el rival Que eso para la media cancha No es tanta desventaja Porque no hay tantas carreras largas Hablando de mediocampista Pero honestamente A mi me parece que Si es una desventaja Ventajas Si tiene algunas La agilidad es muy buena Es una carta con una movilidad Muy top Para ser mediocampista Llega a ser una movilidad similar Sin acercarse Claro a un aimar O un vinicius Pero a algunos jugadores Con 5 de skills Aún así pues Evidentemente Cierta distancia Porque pues 4 skills limita un poco Los pases Son lo mejor De este berratti Yo creo Los pases profundos Pases entre líneas Es lo que mejor hace esta carta Los centros Los probé por ahí Y me pareció Un 50-50 No eran tan malos Tampoco eran muy top Pero los pases Si son bastante buenos Tanto pase corto Pase largo No vas a tener problemas Y aparte son destacados O sea si te ponen ventaja A tus jugadores ofensivos Que yo creo que es lo mejor Que tiene este berratti Y de repente Acompañarlo de un Pivote defensivo Que sea muy tosco Darse las tos A este berratti Que te saque el balón jugado Ahí si yo creo que es Como berratti Puede funcionar mejor Luego las intercepciones En tema defensivo Defiende bien En el tema de intercepciones Porque al Hacer las entradas Los choques Como tiene tan poca fuerza Y poca presencia Suele perder al En el rebote Pero el tema de intercepciones Si tu interceptas el balón Y no vas a chocar Con el jugador Es muy certero No suele dejar rebote Se roba el balón muy fácil Y lo controla muy rápido Para salir jugando O sea es Es algo bueno ¿No? Por ahí Luego los links También tienen muy buenos links Eso ya es más que evidente ¿No? Muchos jugadores del PSG Una transición ofensiva Destacada Claro que sí Porque estamos hablando De un jugador Que tiene buen tiro Buen pase Buen regate O sea Tienen las funciones perfectas Para llevarte el balón Desde la defensa Hasta la zona ofensiva Con suma claridad Y ponerte en peligro Pero ¿Cuál es el punto de esta carta? Es que le falta Tema defensivo Y le falta tema ofensivo Bueno no ofensivo Le falta ritmo Le falta tema defensivo Y ofensivo está bien Pero La mayoría de gente Jugamos con dos medios de centro Nada más O dos pivotes defensivos Y vale la pena Sacrificar a un pivote Para poner a alguien Que te lleve el balón En la ofensiva Yo creo que hay mejores cartas Que te pueden cumplir Esa doble función De tanto defenderte bien Y llevarte el balón A la ofensiva O Pues en su defecto Puedes salir Que sea más ofensivo todavía Que tenga mejor ritmo Mejor tiro Tal vez más presencia física Aún Entonces Yo creo que Es el tema de este berrata Está un poco Descolocado Yo creo Es como un tercer medio centro Lo veo súper perfecto Porque puedes tener Dos medios de centro Más defensivos Y este que te saque el balón O por ahí puedes compensar mejor Si usas tres medios de centro Si la verdad es una carta Bastante recomendable Pero Para jugar con dos medios de centro Yo veo limitaciones por ahí Por eso le pongo una global de nueve Una calificación global de nueve Porque No es top Y la verdad es que nueve Si lo cumple Porque Si está Si es una carta buena Pero Lo veo limitado En cuanto a Qué tipo de equipos Lo puedan meter Yo creo que Tienes que usar tres medios de centro Para meterlo O acompañarlo de otro Que sea muy defensivo Y mucho Sobre todo más que defensivo Que sea muy físico Porque hace falta mucha presencia Este jugador Por arriba no vas a ganar nada Y Por fuerza Pierdes bastante Ritmo 8-5 Ya lo mencioné La verdad es que no es una carta rápida Tiro 8-5 Lo probé Y la verdad es que el tiro es bueno Cumple para la posición No se pide más Pase 9-5 El tema de los centros Por eso no le pongo 10 Pero si no sería un pase de 10 La verdad es bastante bueno Sobre todo el armador de juego Le ayuda a que los jugadores Le piquen O le hagan movimientos al espacio Muy buenos Regate 9-5 Hay regates mejores En el caso de Neymar Vinicius Ronaldinho Por eso no le pongo el 10 Pero realmente para 4 skills Yo creo que para 4 skills Es un regate de 10 Pero pues En tema general del juego Hay jugadores que regateen mejor Defensa 8-5 Se le castiga Porque yo creo que en sí Las stats defensivas son buenas Porque se coloca bien Las interrupciones son buenas Pero el tema de la presencia física Hace que no lo sienta tan bien defensivamente Yo creo que es un tema de sensación ahí Luego en el tema físico 7 Porque pues la fuerza es muy baja No tiene presencia Lo único es que la stamina pues Le ayuda a que no le ponga menos Honestamente ya pensándolo bien Incluso sería un 6 La verdad Calidad precio 7 Porque la carta no es tan cara Te vale 500.000 monedas En ambas consolas Bueno 600.000 De una vez les digo Que yo le pondría Algo que le suba ritmo Le pondría sombra La verdad Yo le pondría sombra O ancla Para tratar de subirle También otras stats Si quieren subirle Tratar de subirle la fuerza Pues le pondría ancla Porque si requiere fuerza Esta carta Si quieren jugársela Con esa fuerza Que de todas maneras No le sube tanto de fuerza La ancla Le sube 10 puntos Pero como sube de 70 a 80 No se va a notar tanto Porque aparte ya sabemos Que los tiros de química No suben todo lo que dicen Suben un poco menos Entonces yo le pondría sombra Para tratar de potenciar Al máximo el ritmo Ah ok Y aquí viene un punto Que quería destacar Esta review Es que está Florenzi Gente Está Florenzi en objetivos Si están pensando Hacerse un medio centro Para el tema de química Con su Neymar Su Mbappé Honestamente Vayan por Florenzi Es mejor carta en general No le hace falta No la he probado Pero no me hace falta Probarla para notar Si yo he probado Al Florenzi Y if Al Sif Creo que es una carta Sif Que tiene De medio centro Y me va mejor Me va muy bien O sea yo creo que este Florenzi Va mucho mejor que este Berratti Honestamente Yo me quedaría con Florenzi Es una carta más completa en general Y pues yo honestamente Apostaría por Florenzi Gente Así que Si están buscando un medio centro Que cumpla con esos mismos links Que tiene Berratti Porque tiene exactamente Los mismos links Italianos PSG Lo mismo Me quedaría con Florenzi Entonces que con Berratti Por eso yo este Berratti No lo recomiendo Recomiendo que se hagan a Florenzi Lo recomendaría Si usan 3 medios centros Creo que en una formación Con 3 medios centros Si este Berratti Puede llegarse mejor que Florenzi Porque Florenzi es un poquito más Defensivo Pero de todas maneras Yo me quedaría con Florenzi Honestamente Le veo más funcionalidad Aparte creo que es un poco más barato Aunque es intransferible Pero puedes meter ahí las medias Links Ya sabemos que tiene muy buenos links Esta carta Neymar, Mbappé, etc Así que bueno gente Hasta que este video de hoy Dejen su like Coméntenos si ustedes Espero que estén viendo más videos No olviden seguirme en Twitter Que está en la descripción En Instagram Que está en la descripción Y en Twitch Que está en la descripción Si es la primera vez que me des Uno de mis videos Te invito a que te suscribas al canal A que dejes tu like Y que cada uno de ustedes Comparte este video Para llegar a más gente Hasta la próxima